¡Suscríbete al canal! 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 La aposta Podemos pasar directamente ahora Estoy pensando que realmente solo hay que tener Si, acabo de pensar Exactamente lo mismo Que solo te darán las señales Si, además me quedo así Me quedo así como Hostia, que a lo mejor no hace falta darle al botón Bien Somos de lo que no hay Oh, oh, oh ¿Por qué le das la espalda? No, es que se mueve Me seguía igual porque estabas tú aún ahí en la puerta traspasándola Eso es totalmente falso ¿Cómo? What? Quería que te ibas a botar otra vez en la cabeza What the fuck Lo siento, bro Me he quedado corto, tío Su padre Su padre Su padre Madre mía, me he caído dos puntacos Si es que encima lo peor que nos sirve para Su padre ¡Pama, que paquete! Mira los pingüinos, que bien Pingüinos con gafas de sol Ay, el traje de pingüino El traje de pingüino, tío Esa es la clave, la clave O sea, saltar con el traje de pingüino a gachao, ¿ves? Ok Pues bueno, continuamos con el cumple realizadas Castillo El Castillo móvil de Wendy Pues Wendy, bienvenida al club Al club de los siete Sí Al infierno, tío Y a ver, este mapa va a ser un poco... Porque las vicudillas, pues, como que tienen mala hostia Ya lo sabéis de antemano Este mapa... ¿Me quieres matar? Sí, mejor cogerlo Sí, quiero porque, ya sabes, los huesitos... Son muchos huesitos... Son muchos huesitos... ¿Vienes conmigo? Ok A ver, sí, porque no me fío, vos sabéis No quiero hacer el estuleto Pues cogelo Que no puedo El estuleto lo tiene que coger Que yo soy... Que estaba encima ¿Cómo voy a cogerlo? ¿Qué? Pero, ¿qué dices? Pues si se puede coger perfectamente ¡Salta! ¿Sí o qué? Desde encima ¡Hombre! ¡Uy! ¡Hijos! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Oh, que frenas! Joder, creo que sí No sabía dónde estabas A ver, es que en caso de emergencia le doy y ya está ¡Hostia! ¡Hostia! Uno solo Claro, tío Que es lo normal, ¿sabes? ¡Ah! A ver, coge Te cojo, eh Que te cojo ¡Ay, que te cojo! ¡Qué bajo! ¡Ah! No le he podido dar ala Quería que podía rebotar, tío Ok ¿Por qué te agachas? ¡Ah! ¡Que no me agacho! ¡Que es el dedo salchicha! ¡Jajaja! ¡No! ¡Jajaja! ¡Sorre, bro! ¡Pulpa mía! ¡Qué asco he echar, tío! ¡Pulpa mía! ¡Nanananananana! ¡Puf! ¡Pero si me he pisado! ¡Ahí que hay! ¡Ahí no hay nada, bro! ¡Es una plataforma, tío! ¡Para engañarme! ¡Hace que no conocieseis el juego! ¡Está bien! ¡Ay! ¿Sabes? ¡Qué peligro es jugar aquí en cooperativa! ¡Oh! ¡Peligro no! ¡Lo siguiente! Esto lo puedes matar con el hielo, seguramente ¡No! ¡Incepción! ¡Nunca me acuerdo, tío! ¡Oh! Bueno, a ver... Bueno, a ver... A ver, aquí arriba, sí... A ver, porque esto... Es que, de verdad, el saltito es... Es digno de... Tocar un poco los cataplines. Ok. Vale. No he bajado... No he bajado, así que quiero llegar... Ya se parece que he llegado... Ha llegado, tío... O si no, se hubiera hecho... Aquí es tan sencillo como ponerse en los caminos de piedras... ¿Qué cojones has hecho...? Yo no he hecho nada, tú has saltado encima de mí, tío... Qué cojones... Ok... Bueno... Tú has saltado encima de mí... Está tan sencillo como... Queda secreto donde hay monedas, en las piedras... Ya está... Y no saltan, ¿vale? Y ya está... Y ya está... Y ya está... A ver, qué sencillo es todo, joder... Y la vida es fácil, tío... La vida es fácil... Y como veis, ahí hay una tubería... Y hay que dejar fe... Caer... Hay que tener fe... Más que fe, hay que ser rápido... Hay que tener fe... Hay que ser rápido... Bueno... Ahí vamos... Yeropa... 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 Es que qué cara tiene, pobesilla... Está durmiendo... Tiene cara de... Tiene cara de dormir... Tiene cara de dormir... De estreñía... Ala... Bueno... Uuuh... Bueno, sí, aquí... Iremos poquito a poquito... Porque si no... Ya nos ha quedado claro que... Tiempo no... Como que... Bueno, no, tío... Bueno, esta sí que da tiempo... Pero luego hay otra que dices... No, no da tiempo... No, no, no... Mira, esta puta... Esta puta... No te da tiempo... ¿Sabes cómo está construida? Dios, qué mierda... Con saltitos y yo con... Si le das tú el cubo... Saldrá el fuego... A ver... Bien... Fuego y hielo... Los hermanos... Elemento... Elementado... El querido Wasson... ¡Wasson! ¡Madre mía, Wendy! Y bueno, como no, Wendy... Con sus aritos... Me encanta hacer el tercer saltito, tío... Esquilazo, chaval... He entrado con un triple salto por acá... Hacia abajo... ¿Te fijas lo que hay abajo del barco? De lo de los trineos... Esquil... Claro... Tiene unos patinetes muy bonitos... Que son... ¡Las ventanas, tío! Que son por azucitos... Me importa la mierda de las ventanas... ¡Quiero que mueras ya! Porque bueno... Esta... Esta... Cuanto mejor... Si es posible que no... Le dejéis... Que no haga magia... Mejor... ¿Qué hace? ¿Qué? ¿Para qué? No que sé... ¿Para qué? Si es que... ¿Para qué? ¿Para qué la congelas, tío? Si es que aquí... Hay que machacarla rápidamente... Hay que... Hay que esperar... ¡Uuuhhhhhh! ¡Uuuhhhhhh! ¡Uuuhhh! 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 ¡Puta! ¡Que de que haga magia! ¡Uuuhhh! ¡Ay, mamá, mamá! ¡Cómo se va a mirarlo! Abusamos de... Las vidas extra... Che... Básicamente, prácticamente... Básicamente... Pasa que luego también... Nos hemos tirado en unos momentos... Que no debíamos de tirarnos... Hemos cometido bastantes errores... Estos dos... Bastantes... Así que bueno... La vida es... No, no voy a comentar nada, ¿vale? Porque... No, es que... Si nos bajamos más la moral... ¿Qué? Vamos a subir la moral... Vamos a conseguir a... Golobito... Sí... Y luego conseguimos a Golobito... Vamos a recuperar a Golobito... Y luego podemos salir... Y volver a entrar... Y sale Golobito... Y recuperamos a Golobito... ¿Golobito? O a Pompita... Pero a Pompita... Que por el Pompito... Tenemos a Golobito... Grosita... Un poco guapo... Así que nada chicos... Cortamos aquí... Espero que os haya gustado... Y si es así ya sabéis... Comentar, suscribiros... Esas cosas... Sobre todo lo más importante... Gracias por aguantar... Adiós... Y te felices muy adiós... Buen día people...